Major League Baseball está lista para tener una temporada diferente, rara, muy especial y es que a partir del primero de julio estarán reportando los peloteros a los distintos campamentos, la mayoría de los equipos estarán entrenando en sus respectivas sedes de cara al 24 de julio que es cuando se estará cantando el play ball. De esta accidentada temporada 2020 debido a la pandemia. Datos relevantes a saber sobre la nueva MLB. Esta temporada tendrá muchos aspectos diferentes a lo que hemos visto con anterioridad. Primero, vamos a hablar de la pretemporada. Les reitero, arranca el primero de julio, pero cada equipo tendrá 60 peloteros practicando y muchos de ellos naturalmente buscando quedarse en el equipo mayor. Sobre el tema de los exámenes y protocolos, será que cada dos días le harán prueba a peloteros y distintos miembros de los equipos? Será cada dos días que le estén haciendo los exámenes? Así como dos veces al día les estarán tomando la temperatura. Para el arranque de la campaña, reitero, el 24 de julio cada equipo deberá de tener en su roster. Esa es una buena noticia para muchos peloteros. El roster será de 30 jugadores al arranque de campaña. Sin embargo, con las semanas posteriores se irá reduciendo hasta que sean rosters de 26 elementos, pero se arrancará con 30. Los protocolos que se tienen que seguir son los siguientes. Los peloteros ya no podrán mascar tabaco ni tampoco semillas de girasol y mucho menos escupir en el terreno de juego. Aquellos elementos como coaches que no estén participando como tal en el en el en las acciones del juego deberán portar su cubrebocas. Por otro lado, amigos, una cuestión muy curiosa y es que los peloteros está estrictamente prohibido pelearse durante un juego. Así como también los jugadores no podrán felicitarse. Con esto me refiero a abrazarse, a chocar las manos, ni otro modo de felicitación donde se tenga que hacer contacto. Así que todo eso queda prohibido. Por otro lado, y lo más relevante en cuestión de reglas es lo siguiente. Recuerdan que hace días platicamos sobre la posibilidad de que Major League Baseball tuviera corredor en segunda base arrancando los extra innings. Pues ya es una realidad, amigos. A partir de la temporada 2020, la cual arranca, reitero, el 24 de julio, al inicio de los extra innings, cada equipo tendrá un pelotero en la segunda base. Este será el último out del inning anterior. Eso se hará a partir de esta temporada. Y por otro lado, otro aspecto súper interesante es lo siguiente y es que habrá bateador designado de manera universal. Es decir, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional tendrán bateador designado. Por lo cual, los pitchers ya no tendrán que preocuparse por tratar de batear bien esto en la Liga Nacional. Son dos reglas nuevas que llaman muchísimo la atención porque no se habían puesto en práctica antes. Por otro lado, señoras y señores, antes me refiero a la época moderna del béisbol actual. Por otro lado, el tema del calendario. Serán un total de 60 juegos. Cada equipo jugará 40 encuentros contra escuadras de su división, mientras que los otros 20 juegos restantes serán interligas contra escuadras que coincidan con su ubicación geográfica. Es decir, que se hará lo posible por evitar que haya muchos traslados y más aún que los traslados puedan llegar a ser muy largos. Entonces, amigos, otro dato adicional. Serán cinco equipos por Liga los que pasen a la post temporada. La buena noticia, amigos, sin duda alguna, es que tendremos temporada 2020 de la Grandes Ligas. Ya todo lo demás, que si las reglas, que si detalles, quedan en segundo plano. Mayor League Baseball está lista para arrancar a partir del 24 de julio. Mayor League Baseball está lista para un plan de grandes cambios. Mayor League Baseball está lista paraARR shape. Mayor League Baseball está lista para explicar cuando ya está lista para ver siumi. Para estar ejemplo de la lectura complicada. Mayor Oakland está listo para abrir sino a tener una pregunta simple de prensa hasta el 20� próximoego. Para que ahora no haya una pregunta favorita.